Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vería Y que salías tan distante de mis cosas Acompañado y del brazo con la otra Yo no sabía que este momento de encontrarnos llegaría Y que de celos yo por ti me moriría Tú no me miras por temor a delatarte o a amargarte Óyeme bien, dile a esa otra que aquí se porte bien Que no se atreva y que sepa quién es quién Que donde hay dos es imposible que haya Andrés Eso tiene bien, no te me acerques, te lo digo por tu bien Te estás pasando, te lo digo de una vez Aunque me mueras, yo te juro serte infiel Te estás pasando, mucho cuidado que con fuego estás jugando Que se descubra que tu amor me está matando Y que mis ojos hoy te están reclinando ¿Qué estás pasando? Si ella supiera cómo te estuve besando Yo le dijera que tú me estuviste amando No te impacientes que además Tu mujer te está engañando ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? Mucho cuidado que con fuego estás jugando Que se descubra que tu amor me está matando Y que mis ojos hoy te están reclinando Y que mis ojos hoy te están reclinando ¿Qué estás pasando? Si ella supiera cómo te estuve besando Si tú le dijera que tú me estuviste amando No te impacientes que además Tu mujer te está engañando No te impacientes que además No te impacientes que además No te impacientes que además